... Nuevas imágenes que llegan a CNN desde Beirut, al tiempo que se conoce que las autoridades judiciales del Líbano ordenaron tras horas de investigación las detenciones del director general y del exjefe de aduanas y también del jefe del puerto. La impactante explosión de este martes precisamente en el puerto de Beirut mató a más de 150 personas e hirió a 5.000. Documentos recientemente publicados sugieren que varios organismos gubernamentales, incluido por cierto el Ministerio de Justicia, habían sido informados sobre la presencia de nitrato de amonio en el puerto y también fueron varias las advertencias sobre que el material almacenado era una bomba flotante. Es decir, la información ya estaba ahí, de acuerdo a estos documentos. ¿Y qué se hizo? Nada. De hecho, según documentos vistos por CNN, las autoridades aduaneras emitieron más de un aviso, más de un aviso a un juez sobre el tema. Pero este juez, que bueno, no puede ser identificado por el momento por razones legales, respondió repetidas veces diciendo que el barco podría no estar en su jurisdicción. Es decir, que podría no ser de su competencia, ¿no? Porque no estaba en su jurisdicción. Podría. Esto pasó, le voy a decir cuándo. Ojo, estamos en 2020, ¿eh? Esto pasó entre 2016 y 2017. Hace tres y cuatro años. Dígame usted si no se pudo haber evitado esta tragedia. El capitán del barco que llevó el nitrato de amonio de Georgia hasta el puerto de Beirut en 2013, Boris Prokoshev, habló con la prensa en Rusia. Contó muchas cosas, muchas. Pero quizá la más impactante fue que el material que explotó el martes bien pudo haber sido utilizado como fertilizante en el campo. Ahí mismo, en el Íbano. Escuche usted lo que dijo el capitán Prokoshev. No tengo idea de por qué ocurrió la explosión, pero no puedo entender el hecho de que la carga haya estado almacenada allí durante tanto tiempo. Cuando llevábamos más de diez meses allí, el propietario no reclamó la carga. Hasta donde tengo entendido, la carga se desembarcó en 2015 o en 2014 y nadie la reclamó. Era posible registrarla como peligrosa, ya que de hecho era peligrosa, y trasladarla a algunos campos para fertilizar la tierra, para arar y solucionar el problema. No tengo idea de por qué no se hizo. Gracias.